de la viuda negra. Usted puede creer que una mujer sea capaz de asesinar a su esposo, pero a sus propios hijos también. Está con nosotros ya Carlos Jiménez con toda la información para revisar las huellas del crimen, el caso de la viuda negra. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días a todos y a todas. Seguramente recordarán cuando comenzamos a hacer esta sección hace unos meses, platicamos a mí aquí precisamente sobre la llamada viuda negra. Es esta mujer que tenemos en pantalla, se llama Berenicia Alanis. Es esta mujer señalada como la responsable de planear y ordenar el homicidio de la familia Quesada. Jacobo, quien fue su esposo, Jacobo Jr. y Patricia, quienes son esposos de Jacobo. Lo que sabemos y se saben hasta ahora las autoridades es que ella planeó el homicidio de estas tres personas. Estas tres personas que la dejaron entrar a su casa, que la dejaron formar parte de su familia y al final las autoridades ahora le están buscando precisamente por este homicidio del que se cumplieron ya dos años del crimen Paco. Aquí hay una aclaración importante. Son sus hijos políticos, ¿no? Exactamente. Se había casado con el señor, con el señor Quesada. Ella era funcionaria de un gimnasio, ¿no? Él era empresario, era dueño de un gimnasio, tenía varias empresas, se casó con él y como bien lo dices tú, eran sus hijastros, Paco. Estamos hablando de la familia Quesada. Jacobo Quesada, un joven deportista que le gustaba el fútbol americano, 25 años de edad, miembro de la Universidad Anáhuac, Paco. El empresario, como tú bien lo dices, dueño de gimnasios, dueño de diferentes empresas en Hidalgo, en todo el país y, por supuesto, en la Ciudad de México. Y su hija, Patricia Quesada, una joven de 24 años de edad que había terminado ya la universidad, acababa de terminar la carrera de Derecho. Solían viajar, acudir a conciertos y a todo tipo de eventos y fiestas juntos. Quienes los conocieron los recuerdan como una familia feliz, una familia unida. Vamos a ver un video precisamente en el que ellos estaban haciendo y festejando lo que no sabían en ese momento sería el último cumpleaños de Patricia, Paco. Vamos a verlos. Son cumpleaños ahí en Hidalgo, Paco. Están festejando el cumpleaños de Patricia con mariachis. Siempre se les veía unidos. Quienes los recuerdan, hablan como estaban juntos siempre en fiestas, en los partidos de fútbol americano, fiestas como estas, Paco. El último cumpleaños que se celebraría. El último cumpleaños de Patricia. Tiempo después estarían sin vida los tres, Paco. Paco, uno de los negocios que tenía el empresario Jacobo era un gimnasio. En ese lugar conoció a esta mujer. Esta mujer estaba contratada ahí. Ella es Berenice Alaniz. En ese entonces ella trabajaba como empleada de limpieza de ese gimnasio. Ahí es donde él la conoce. Comienzan a tener una relación y con el paso del tiempo Jacobo deja a su esposa, se une a Berenice y ahí fue cuando comenzó esta relación juntos. Le pagó operaciones, la llevó a viajar por distintas partes del mundo junto con su familia. Aquí los vemos paseando. Aquí están afuera del estadio de los Yankees en Nueva York y también aquí vemos a ella como la llevaron a Times Square. Vamos a ver a continuación un video. Bueno, lo tenemos más adelante. Es un video donde ahí está precisamente esta mujer. O sea, iba con los hijos de Jacobo. Iban todos juntos a estos viajes, la aceptaron en el círculo familiar. La llevaron al círculo familiar. Ahí los vemos en Times Square con algunas bolsas finas que le acababan de comprar paseando precisamente en Nueva York. La llevaban a todos lados. Formó parte de la familia que está de esta mujer. Sin embargo, Paco, a finales de 2018, él decidió terminar esta relación. El motivo descubrió que ella le estaba haciendo infiel con su propio hijo y además con un trabajador. ¿Con su propio hijo? Con su propio hijo le había sido infiel y además con un trabajador del gimnasio. Otra cosa que descubre, Paco, es que ella le estaba haciendo brujería a los jóvenes. Aquí podemos ver algunos objetos que encontró personal de limpieza en la casa de Jacobo. ¿Qué eran? Es el cabello, mechones de cabello de los hijos que ella les quitaba cuando estaban dormidos. De hecho, las autoridades tiempo después descubren que les daba gotas para los ojos para dormirlos y una vez que los dormía les cortaba el cabello. Aquí están las fotos de los dos, algunos otros objetos y les hacía brujería. Una trabajadora de limpieza de la familia que sabe, es quien encuentra todo esto, se lo entrega tiempo después a las autoridades. Cuando él decide terminar esta relación es precisamente cuando ella ordena el homicidio según las investigaciones. Esto porque él, el señor Jacobo, decide sacarla del testamento de la familia. Vamos a ver ahora, a pesar de que habían terminado la relación, ella continuaba viendo a la familia porque le decía que no tenía una forma de vivir, que no tenía trabajo y entonces el señor Jacobo sigue dándole un poco de dinero. Esta fotografía, Paco, es la última que se toman los tres. El señor Jacobo, Jacobo hijo y Patricia están en la oficina del gimnasio en la que horas después morirían. Esa noche, estamos hablando de la noche de abril de 2019, se toman esta fotografía mientras ellos estaban en la oficina del gimnasio, Berenice llega a este gimnasio y entra a entrenar. Aquí esta fotografía se la tomó solo una hora antes de cometer el asesino. Mientras ella se tomaba esa foto, aquí podemos ver que incluso tiene un manos libres, lo que estaba haciendo ella era hablar por teléfono con quien sería el autor del homicidio, que es este hombre. Este retrato hablado es el del hombre que comete el homicidio. Lo que saben las autoridades, según las investigaciones, es que ella llega, se dirige hacia la recepción del lugar, habla con el cargado de la recepción, le pide que le ponga una rutina, se los lleva de la puerta, hace que suba, los separa de ahí del lugar y mientras ella está haciendo ejercicio con la música en volumen alto, él sube y comete el asesinato. Los tres quedan sin vida dentro del baño de la oficina, los tres juntos, Jacobo, Jacobo hijo y Patricio. ¿Ahí los lleva el homicida? Los lleva el homicida, los junta ahí, según los peritajes hace que se hinquen y a los tres les dispara ese lugar, Paco. Solo un día, bueno, unas horas después más bien, esta fotografía le es tomada, la Fiscalía de Justicia, la Policía de Investigación la detiene poco tiempo después, la detiene en el lugar, lo que hacen las autoridades es investigarla y sin embargo queda en libertad. El Ministerio Público la consigna, la manda al reclusorio, pero el juez que recibe el caso, la ley Vera de Santa Marta de Catica, estuvo solamente unas horas en la cárcel porque el juez determina que no había forma de vincular la proceso porque el Ministerio Público se equivocó a la hora de consignar el caso. Lo que hace el juez es dejarle en libertad, regaña al Ministerio Público y la deja libre. Sale ella de prisión, Paco, y lo primero que hace es irse a Hidalgo con unas plataformas para llevarse los carros de Jacobo y de sus hijos. Aquí estamos viendo cómo carga un Corvette, cómo carga un Mini Cooper, cómo se lleva este Corvette. No tenía ni las llaves de los autos ni los papeles de los autos, pero se los lleva en una plataforma. Son autos, una colección de autos en más de 20 millones de pesos los que se llevan. Había más autos, supongo, porque ese monto es altísimo. tenía Mini Coopers, tenía motos, tenía autos clásicos, son alrededor de 15 carros, son 20 millones de pesos los que se llevan. Su cinismo Paco llega a tal que estas son imágenes del gimnasio, ahora las vamos a ver, a pesar de que ya está ella siendo insospechosa, ella se decide rentar el gimnasio. Pone en renta el gimnasio, lo ofrece, a pesar de que incluso todavía era objeto de estudio de la Fiscalía de Justicia, esas son imágenes actuales del gimnasio, así está el gimnasio, y ahí con el carro todavía de los hijos, con todavía siendo una escena del crimen, ella la pone en renta, es el gimnasio visto desde la parte alta, ella lo está rentando, a pesar de que todo... ¿Hay inquilinos adentro del gimnasio? No, por fortuna la policía capitalina la descubrió cuando llegaron sus abogados a abrirlo para que entraran a verlo, la policía capitalina lo descubre, logra que cierren este gimnasio y ahorita está así. Entonces, es el gimnasio donde se comete el crimen y aún así. Estas imágenes, Paco, son, como recordamos de aquí cuando lo rezaron, a pesar de que ya estaba como sospechosa ella, llega al Ministerio Público y exige que le dejen ver el expediente del caso y lo que comienza a hacer es pelear una herencia de 400 millones de pesos de parte del señor Quesada. ¿Ella quedó todavía dentro de la herencia del testamento? No, ella no está dentro del testamento y aún así está exigiendo porque ella dice que lo que sí quedó es casada con el señor Quesada, entonces que le toca a ella parte... O sea, se alcanzaron a casarse, entonces por eso está exigiendo parte de la herencia, sin embargo, bueno, las autoridades, esto que teníamos aquí era la orden de aprehensión en contra de ella y las autoridades lo que saben es que ya no puede ahorita precisamente pelear esta herencia porque ya tiene la orden de aprehensión y lo que descubren y lo que descubren las autoridades es que empieza a tener ella pitazos si le puedes llamar así por parte de policías que le permiten escapar. De hecho, la familia Quesada lo que se está quejando es en específico de un funcionario el fiscal de Gustavo Amadero que fue el primero que inició las investigaciones lo está acusando... A ver, regresenme el anterior este es el funcionario este es el funcionario el fiscal de Gustavo Amadero es el primero que inicia con la investigación del caso y es precisamente él quien integra el expediente por el que liberan a esta mujer la familia incluso de la familia Quesada quienes quedan de la familia Quesada han enviado cartas a la fiscal Ernestina Godoy han enviado cartas a la jefa de gobierno para quejarse precisamente de que él ya no solamente malintegró en su momento el expediente sino que además le ha dado estos pitazos para escapar de una persona y además de todo que se ve que se tiene de alguna forma ubicada porque aquí teníamos fotografías en donde está ella en un supermercado en donde está también creo que en un viaje en Las Vegas la siguiente que vamos a ver precisamente esa información que ha recibido la familia Quesada es en un supermercado precisamente como tú lo comentas en Querétaro aquí está ella con su novio con el que sospechan que es el mismo que tenemos allá que sospechan es quien habría cometido el autor material había sido el autor material este es la entrada al lugar donde estuvo viviendo en Querétaro y donde según la misma familia le dieron el pitazo para escapar escapar en una en la cajuela de un carro aquí la vemos en Las Vegas aquí también la vemos en Las Vegas tenemos un video incluso que recibieron la familia Quesada donde está ella ahí en Las Vegas con su novio una señora una asesina de tres personas de una familia entera puede estar en Las Vegas en total impunidad con el novio tomando en la calle y no pasó nada ¿cuándo es este video se sabe? este es de al menos hace ocho meses lo último que supieron la familia que es la que ha estado buscándolo es que estaba viviendo en Querétaro de hecho Paco ante la falta de resultado de la autoridad la propia familia está ofreciendo una recompensa de medio millón de pesos a quien le aporte algún tipo de dato para poder detenerlos estas imágenes son de la última misa que hicieron precisamente ahora que se cumplieron dos años de la muerte de los Quesada estamos hablando de dos años de impunidad en los que hay datos se sabe quién es la autora material la autora perdón intelectual ya se tiene una orden de aprehensión y pese a ello no se ha logrado detener por lo menos ya hay una orden de aprehensión digo eso por lo menos que las autoridades ya pongan cartas en el asunto que se dé la alerta migratoria por si salen por alguno de los aeropuertos ya que la agarren y que agarren este infeliz también sí porque ella sigue paseándose estamos viéndola aquí en Querétaro en Las Vegas la han visto en Hidalgo la han visto en bares estuvo paseándose incluso en los carros que se llevó que después se los quitó la autoridad pero bueno ahí ya está prófuga y el homicidio en la impunidad la justicia en este país la justicia que nunca llega así seguimos y esperamos que pronto podamos estarles dando la noticia de que ya fue detenida muy bien pues Carlos muchísimas gracias y como siempre extraordinario trabajo